Tiene una misión, es obedecer en todo al Señor. La firma de la obediencia tiene una misión, es obedecer en todo al Señor. Yo no quiero ser un héroe como Superman y Batman, porque ellos no obedecen al Señor. Yo no quiero ser un héroe como Superman y Batman, porque ellos no obedecen al Señor. Soy soldado del Ejército de Dios, mi nombre es Capitán Obediencia. Soy soldado del Ejército de Dios, mi nombre es Capitán Obediencia. Mi nombre es Capitán Obediencia. Amén. Oiga, ¿cuánto han visto un sapo?